Preventor. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Juntos hacemos tu trabajo más seguro. Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes desde El Palmar, en Sanlúcar de Barrameda, donde va a comenzar en breve este partido. Décimo, quinta jornada, grupo cuarto, segunda división B, Atlético Sanluqueño, Algeciras, Club de Fútbol. Dos equipos gaditanos que se ven las caras después de algunas temporadas sin coincidir en categoría. Ha estado militando desde el ascenso. El conjunto del Sanluqueño en este grupo cuarto no ha perdido la categoría en los últimos años. Ahora mismo se encuentra justo por encima del Algeciras, Club de Fútbol, con un punto más. Un Algeciras que después de los resultados que se han producido ya en esta jornada, ocupa puesto de descenso en estos instantes. Cuando vaya a comenzar el partido, evidentemente tendrá que jugar esos 90 minutos frente al conjunto verde y blanco. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, David. A ti y a todos los telespectadores. Bueno, decía yo que es importante ganar porque el Sanluqueño está justo por encima nuestra. Tiene un puntito más el equipo de Abel y hay que intentar conseguir una victoria y enlazar dos consecutivas si tomamos como referencia la del pasado fin de semana aquí en casa frente al conjunto extremeño del Don Benito. Pues sí, sería importante enlazar, como bien dice, la segunda victoria consecutiva porque nos haría salir ya definitivamente de la zona de descenso. Así que vamos a ver cómo se comporta la Algeciras hoy. Ahí tienen el once de la Algeciras. Ya les adelanto que es el mismo que saltó al césped del nuevo mirador el pasado domingo. Pero vamos con las alineaciones del equipo local del Atlético Sanluqueño. con el número uno Isma Gil, con el tres Alex Cruz, con el seis Peli, con el ocho Nando Quesada, con el once Edu Oriol, catorce para Mario Abenza, dieciséis Peter, diecisiete Luis Madrigal, el número dieciocho para Navas, diecinueve para Alex Gueijó y el veintiuno para David Segura. Estarán el banquillo con el dos Guille, con el cuatro Luis Martínez, el siete Dani del Moral, el número nueve para Darío Cuti, el diez para Guiza, el quince para Antonio Jesús, el veintitrés para Nico. Por parte del equipo algecirista, en la portería Lopito con el dos Choco, el tres Dani Gallardo, cuatro Benítez, siete para Karim, ocho para Iván, diez para Antoñito, once para Pablo Ganet, doce para Borja, diecinueve para Antonio Domínguez y el número veinte para Mario Martos. En el banquillo estarán Pablo de Castro, Cerpa, Benito del Valle, Barba, Tote, Antonio López y Almenara. No aparece en el banquillo Antonio Sánchez, sí que aparece Javi, Antonio López y también Tote, que estaba en la grada en las dos últimas semanas. Sí, ha variado en este caso lo que es la convocatoria, no el once titular, como bien estabas diciendo, que es el mismo de la semana anterior. Y bueno, lo que hace falta es que, como venimos diciendo, que se ha fiancé el once, porque en algunas jornadas se decía que no tenía que variar tanto la línea en el mixto y hoy parece que ha hecho algo de caso. Bueno, pues va a sacar el Algeciras Club de Fútbol con esa indumentaria negra, con los ribetes y el número en dorado. Uno en partido, por cierto, que va a estar arbitrado por Cid Camacho Germán, del Colegio Castellano Leones. Cuando se inicia el choque, vamos a ver si tiene suerte el equipo algecirista. Y tienen a Iván Turrillo, el balón que lo jugaba por esa parte para Dani Gallardo. Caía un jugador algecirista en este caso, Karim Abubakar. Por la primera llegada, la primera caída en banda, Javi, de Karim. Pues sí, Karim, que en los últimos partidos se está ganando el puesto de titular, pues cada vez que sale da mucha profundidad al juego del Algeciras en ataque. Pues ahí tienen a Antoñito, que va a ser el encargado de ejecutar la falta. Acumula seis hombres. El Algeciras Club de Fútbol han subido los centrales buscando ese posible remate. Tanto Álvaro como Borja y tienen el centro. Es bueno, el balón se pasea por delante del portero del conjunto del Atlético Sanluqueño, Isma Gil. Primer centro desviado por un defensa, Javi. Tenemos córner. Sí, creo que se confió ahí demasiado el portero del Sanluqueño y al final concedió el saque de esquina a favor de la Algeciras y bueno, vamos a ver si sabemos aprovecharlo en estos primeros minutos. Se cumple el primer minuto de partido que tienen a Antoñito. De nuevo el centro, el balón cerrado. Ahora sí despeja la zaga del conjunto del Sanluqueño, aunque la recuperaba Martos. Antoñito, el centro demasiado pasado directamente fuera. Bueno, pues minuto y medio hasta el momento. Una falta y un córner para el conjunto algecirista. En principio, Javier. Hoy también el centro del campo con esos jugadores. Más creativos que destructivos. Ocupando, en este caso, Ivana Turrillo. Entre ellos, la posición de medio centro defensivo. Tiene que sacrificarse ahí un poquito más, pero también nos regala mejor salida de balón. Sí, además que deja a Pablo Ganeta ahí con más libertad, ¿no? De cara a la creación de juego. Y con la aportación de Mario Martos y Antonio Domínguez, la ejercida puede tener más presencia ofensiva en el día de hoy. Junto a Antoñito, ahí tenían a Lopito, que tenía que salir en el borde del área grande, golpeando con pierna izquierda. El balón jugado en esa parte derecha del ataque del conjunto del Sanluqueño, que recuperó la pelota y tiene que retroceder. Borja Vicent metiendo la pierna. El balón rechazado por el jugador del Sanluqueño directamente fuera. Hasta el momento nos están ofreciendo en footer imágenes un poquito lejanas, Javi. Vamos a ver si no nos confundimos demasiado. Bueno, mientras que podamos ofrecerlo bien, ¿no? Ahí tienen jugando de nuevo al Sanluqueño, buscando profundizar con esa banda. Ojo ahí, el balón centrado. Ahí fuera de juego levantó el banderín. El colegiado será pelota para el Algeciras Club de Fútbol. Un Sanluqueño, Javi, también necesitado. Se hablaba de, bueno, un equipo que podía estar en la zona media-alta de la tabla clasificatoria y hasta el momento está peleando ahí con los equipos que no quieren estar en puestos de descenso. Sí, lleva dos meses sin ganar en su estadio. Pero bueno, no hay que fiarse de esas estadísticas, David, porque el Mérida también llevaba varias jornadas sin ganar. El Mérida es quien había ganado en su casa todavía. Y luego no ganó. Lopito de nuevo, golpeando con pierna izquierda, buscando la cabeza de Pablo Gannet. Trataba de llegar Mario Martos. Al final el balón trata de controlarlo el Sanluqueño, pero le caía a Choco. Choco que termina haciendo falta porque había perdido la pelota. Recuperando su posición se pide la cartulina amarilla desde la afición del Sanluqueño. Javi, mucha presencia también al jezerista. Han ido excursiones tanto a la bufanda como a otro autobús más de forma organizada, pero muchos los coches que a nivel particular con aficionados se han acercado a pasar el día a Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues ya sabemos, a tomar unas gambitas, un poquito de vino. Y a ver ganar su equipo, ¿no? Y esperemos que sea así y a marcharse feliz de vuelta para el campo de Gibraltar. Golpeando a Antoñito el balón, que lo termina controlando, creo que era Mario Martos. Esférico para Antoñito, de nuevo Martos. Caracolea Mario. El balón que lo tocaba Antoñito. Finalmente pelota atrás. Dani Gallardo retrasa un poquito más sobre la posición de Borja. Abriendo el balón para Choco. Ahí tienen a Choco. Ese pase para la caída de Karim a esa banda derecha. Despeja de nuevo el sanluqueño. Puso el pecho Pablo Ganés, la primera que toca el ecuatoguineano. Ojo ahí de nuevo. El pase largo que buscaba la espalda de la defensa al jezerista. Se rehizo bien Borja Vicent. Golpeando Choco. Peleando ese balón. Mario Martos. Y la sigue teniendo el sanluqueño. Ahí el que trataba de jugar era el número 16, Peter. Aunque la pelota la tiene el sanluqueño ahora por banda derecha. Será Pele. El balón de nuevo para Peter. Ojo ahí en la frontal del área. Se le escapó la pelota menos mal a Nando Quesada. Trata de despejar a la Algeciras metiendo la pierna a Antoñito. El balón a la frontal. Ahora el que metió el pie también era Choco. Peleando esa pelota Mario Martos. Que terminó tocando Edu Oriol. Ahí el que pugnaba por el esférico era Gallardo. Aunque al final el saque de banda será para el sanluqueño. Tratando los dos equipos de hacerse con el mando del partido. Javi. Pero hasta el momento ninguno lo consigue. Sí, salió bien el Algeciras hasta hace prácticamente un minuto. Pero ahora parece que el sanluqueño está queriendo llegar arriba con balones más directos al área de la Algeciras. Tratando de dominar y especialmente por esa banda derecha el ataque del conjunto del sanluqueño. El esférico en la frontal metió la pierna sin contemplaciones. Álvaro Benítez envía la pelota afuera. Y de nuevo el saque de banda para el conjunto verde y blanco para este sanluqueño. Que como decimos no está quizás en el mejor momento de la temporada en lo que se refiere a los resultados. Está hablando el árbitro con el auxiliar. No sé si se ha habido tarjeta. No, no. No, parece que hay algún problema que tiene. Sí. Creo que con el transmisor. Sí, ayer le pasó al árbitro del Madrid. Sí, efectivamente. Estuvo ahí un rato tratando de arreglar esos problemas de transmisión tan importantes hoy en día en el fútbol. Estar perfectamente comunicados con el auxiliar. Bueno, pues un minutito se está perdiendo. Que me imagino que se tendrá que añadir al final del primer tiempo. Sacó ya el sanluqueño. Dice el colegiado que tiene que volver a sacar porque no había pitado todavía. Y ahora sí se va a poner el balón en juego. Ahí tienen el saque de banda presionando el Algeciras. Lo hacía Iván. Sin embargo, el balón de nuevo para el centro. Que terminó taponando Javi Gallardo. Perdón, Dani Gallardo. Javi Gallardo era un mal. Sí, sí, sí. Jugando de nuevo el sanluqueño. Tratando de darse la pelota. Ahora sí, el Algeciras la saca definitivamente. Pablo Ganes para la carrera de Karim Abubacar. Puso la cabeza el central. La pelota fuera. Javi, ¿qué es salir de ahí atrás? Sí, hemos salido con un balón en largo ahora. El sanluqueño nos había metido un poco atrás ahí con esos balones. Y bueno, vamos a ver qué pasa que este saque de banda. Saca Dani Gallardo. El balón que lo puso con el pecho a Antonio Domínguez. Ahí tiene jugando el Algeciras. Es buena. Y la tiene Choco. Choco que le puede pegar. Le pega Choco. Abajo la parada de Isma Hill. La primera del Algeciras Club de Fútbol. El disparo, ojo, que recupera ahí en buena posición también. Ahí falta ahí sobre Antonio Domínguez. Yo creo que va a caer la primera cartulina amarilla. O debería de caer para el jugador. Peter le hizo el cañito a Antonio Domínguez. Al final metió la pierna, no, el número 17. No fue Peter, fue Luis Madrigal. Pero parece que el árbitro al final... Se la agarró. Se la ha ahorrado, sí. Se ha ahorrado la cartulina amarilla. Aunque sí que señaló la falta, pues pone el listón alto el colegiado. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque si esa falta no ve cartulina amarilla. El problema es que luego veremos alguna seguro. De las Algeciras mucho menos. Porque además era peligrosa. Porque ganaba la línea de fondo Antonio Domínguez. Y bueno, por la posición y por el tipo de falta, creo que era merecedora de cartulina amarilla. Ojo a la falta. Va a golpear con la izquierda Antonio Domínguez. Sí, yo creo que va a cerrar mucho. Allá va Antonio Domínguez. La cierra buscando una cabeza amiga. Sin embargo, encontró una de un defensor del Sanluqueño. Recupera a Mario Martos. La pelota atrás. Dani Gallardo. Continúa Dani Gallardo. Que le puede pegar desde ahí. Le pegó con fuerza. Y hay mano. Y ahora sí la cartulina. Y ahora sí la cartulina amarilla para Edu Oriol. Para el número 11. Me ha parecido ver. Sería la primera cartulina amarilla del partido. Se le vemos definitivamente el dorsal. A ese jugador, pero creo que es Edu Oriol. El número 11 del conjunto del Atlético Sanluqueño. El que ha visto la primera cartulina amarilla. Sigue ahí protestándole al castellano manchego. Pero ya iba a sacar poco. No, número 19 creo, ¿no? Alex Gueijó. El castellano leonés que le señaló la cartulina amarilla. Alex Gueijó. Al número 19, no al 11. Edu Oriol. Está bueno para Dani. El que acumula esa tarjeta en el minuto 10 ya de primer tiempo. Ojo a la falta. Brazos en alto de Pablo Ganet. Está muy lejos, pero lo puede intentar. Sí, ya ha marcado el día del Sevilla Atlético, ¿no? Desde ahí. Lo puede intentar Pablo Ganet, aunque no toma mucha carrera. Allá va Pablo. El disparo. Gol. No. Sí, sí. Gol, gol. No, por poco. Veamos a jugadores levantar los brazos. Adán en la tela de la red. Pero de lamento, ¿no? De celebración. Había pegado en el lateral de la red, que fue lo que nos engañó. Aunque había salido cierto el balón con mucha fuerza. Pues estuvo muy cerquita Pablo Ganet, que nos engañó a todos. Parecía que había entrado ese balón. También gritó parte de la afición del Algeciras Club de Fútbol. Se escuchaban los gritos de gol, pero no esa pelota que tocó por fuera la red de la portería del Sanluqueño. Bueno, pues primera, casi segunda clana que tiene el Algeciras Club de Fútbol. Primera que es el disparo lejano de Choco. Ahora esta falta directa de Pablo Ganet. Cuando pierde la pelota en el centro del campo, la juega el conjunto del Atlético Sanluqueño. Se desplazamiento largo con pierna izquierda. Tocó Álvaro Benítez. Ojo a ese balón suelto. Viene Dani Gallardo para meter la pierna. Le gana en el salto el número 16. Peter Álvaro Benítez, que protegió más que saltar. Al final el esférico le cayó a Lopito. Javi, los mejores minutos quizás de la Algeciras. Esos dos disparos. Sí, hemos tenido... Tanto de Choco. Ojo primero a esta jugada. Antoñito, que bien fuera de juego, yo creo. Efectivamente, posición antirreglamentaria de Mario Martos. Sí, el equipo, yo te he dicho que ha salido bien en este inicio de partido. Creo que estamos incluso teniendo más llegadas al área contraria que el Sanluqueño. Pero hay que tener mucho cuidado también. Dos disparos, uno entre los tres palos. El otro muy cerquita. Esa falta de Pablo Ganet hace escasamente dos minutos. Cuando juega el conjunto del Sanluqueño. Presiona y Martos también lo hacía Karim Abubacar. Al final ese valor lo consigue sacar en primera instancia el Sanluqueño. Aunque tocaba Dani Gallardo, esférico. Que termina recuperando el Sanluqueño. Dice el colegiado que no, que es para el Algeciras Club de Fútbol. Saque de banda para el equipo de Emilio Fajardo. Bueno, ya afrontamos casi el primer cuarto de hora de partido. Y la verdad que estamos siendo mejor que el Sanluqueño. No se entiende ahora, perdón, Dani Gallardo con Pablo Ganet. Quizás se la dio demasiado cerca, ¿no? Jugando el conjunto del Sanluqueño. Metiendo la pierna Borja Vicen. Ahí escuchaban a los seguidores del Algeciras Club de Fútbol. Tratando de animar a los suyos. También lo hace ahora la afición del conjunto del Sanluqueño. El saque de banda pondrá la bola en juego Edu Oriol. Ahí tienen de nuevo al once del conjunto del Sanluqueño. El balón que buscaba el número 17, Luis Madrigal. Sin embargo, el rechace le favorecía al Sanluqueño. Termina enviando la pelota para que golpee Isma Gil. Aunque la recupera en el centro del campo. La Algeciras dice el colegiado que hubo una falta de Iván Turrillo. Por tanto, balón para el equipo de Abel Gómez. Esa falta de Iván Turrillo porque estaba la señalización por parte del castellano leonés Germán Cid Camacho. Cuando va a golpear Peli. Y otro que está muy mal, David, es el recreativo de Huelva que ha vuelto a perder esta mañana 0-1. La verdad es que no. Es una de las... Ojo ahí primero. Ese balón que queda suelto. Lopito que sale de la portería para recoger el esfénico. Y ahora va a golpear rápido con pierna izquierda buscando la carrera de Karim Abubakar. Sin embargo, Peli que recuperaba para el Sanluqueño. De nuevo Peli metiendo la pierna. Ahora no conectó bien con el esférico Iván Turrillo. Y ojo a la salida del Sanluqueño por banda derecha. Ahí la tenía Edu Oriol. La pelota atrás. De nuevo el once del conjunto del Sanluqueño. Quizás el jugador más activo del equipo de Abel Gómez. La pelota que le llega a Peli. Tratando de presionar Mario Martos. Se rehizo perfectamente Mario Abenza. Y fuera. Aunque pierde la pelota el Sanluqueño la recupera el conjunto algecirista. Pocas ideas hasta el momento yo creo en el Sanluqueño. Javi, un poquito más claras las tiene el Algeciras Club de Fútbol. Sí, yo creo que lo que te comenté antes, que estamos mejor que el equipo local ahora en este inicio de primer tiempo. Y tenemos que aprovechar las ocasiones que tengamos, ¿no David? Porque está claro que los contrarios cada vez que hacen una oportunidad pues la suelen aprovechar. La falta fue sobre Karim Abubakar. La falta de Navas. Protestando mucho hasta el momento el equipo del Sanluqueño en las decisiones arbitrales. Sobre todo después de sacar Tulina Amarilla. Que se quedaba finalmente Alex Gueijó. Y Huiza que está en el guantillo jugando importantísimo. Está jugando últimamente. Ahí tienen el centro. El balón que trataba de llegar. Y lo hacía en falta Álvaro Benítez. La señala el colegiado. Esférico para el sanluqueño. Minuto ya 16. Caminamos hacia el 17. El primer tiempo con este 0-0 en el marcador. Luce el sol en Sanlúcar. Aquí en las Algeciras lloviendo, Javier. Pues sí. Bueno, esperemos que ese sol haga que la Algeciras gane hoy, ¿no? A todo de encuentras rimas, ¿eh? Para terminar con ese deseo que tienen todos los algeciristas de dar hoy el campanazo en el palmar. Y enlazar una victoria importantísima de cara al clásico del próximo domingo. En el nuevo mirador hay falta de nuevo la falta sobre Mario Marto. Ojo que ha habido algo más. Cartulina Amarilla. Porque le ha pisado, ¿eh? Yo creo. Y lo ha visto el árbitro. Iván que va a tratar de sacarle la roja. Iván que debería quitarse de ahí porque si no al final va a ser reparto de cartulinas cuando no tendría que ser así. Ahí ven la falta y al marcharse creo que lo ha pisado, ¿no? Le ha dado un balonazo. Es lo que... Ahí ven la falta. Posteriormente, pues le da el balonazo. Y es lo que le ha costado más que la falta a la cartulina amarilla, Javi. Sí, por conducta, digamos, antideportiva, ¿no? Para el número 17, Luis Madrigal. Bueno, pues dos jugadores ya con cartulina amarilla por parte del sanluqueño. A ver si remata alguien ahora en la falta de cabeza. Va a golpear a Antonio Domínguez. Acumula hombres ahí en la media luna del área. El equipo de Emilio Fajardo hoy tiene en el centro. Es bueno, tratando de buscar una cabeza del Algeciras. El intento de... Disparo lejano a bote pronto de Mario Martos. Muy defectuoso. Sí, se la fue muy arriba. Sí, no golpeó bien. Golpeó con el empeine. Y el balón directamente fuera, muy desviado. Pero bueno, ahí sigue el Algeciras, club de fútbol. Presionando bien Javi en el centro del campo. No dejando maniobrar al sanluqueño. Y robando también, ¿eh? Sí, no estamos permitiendo que el sanluqueño tenga transiciones rápidas, ¿no? Jugando Antonio Domínguez. Caracolea. Suelta la pelota para que no hay nadie. Bola directamente fuera. No lo entendió Iván. No creo que era, ¿no? Era complicado. Yo creo que se quitó el balón un poco también de encima. Esperando que ahí estuviera un compañero. Recuperando la pelota. Y está el colegiado que no pasó nada. Vamos, Mario. El balón de Mario que buscaba Karim Abubacar. Que le tiraba el desmarque. Sin embargo, le salió demasiado centrado ese pase a Mario Martos. Tratando de recuperar a Antonio Domínguez. También Caín que terminaba resbalando. Se pasa en profundidad demasiado largo. Directamente a los dominios de Lopito. Qué buena oportunidad tenía ahí el Algeciras, Javi. En ese pase de Mario Martos que no ha pasado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que interceptó muy bien ahí el centrado del sanluqueño. Que estuvo muy atento. Yo creo que fue más defecto del pase que acierto del defensa. Pero también hay que estar ahí, David. Hombre, claro. Claro, hay que estar ahí. Pero había que evitar a ese jugador. No lo consiguió Mario Martos. El balón. Buscando de nuevo esa banda derecha. Es por donde estamos entrando con más peligro. Sí, está tocando con más velocidad la Algeciras ahora. Despeje expeditivo. De Alex Cruz. Cuando saca de banda Choco. Buscando de nuevo a Karim. La pelota que se queda corta. Choco que se anticipa. Continúa el lateral. Pugnando con dos jugadores del atlético sanluqueño. El colegiado señala el saque de banda porque el auxiliar no vio absolutamente nada ahí. Parecía que sí que había habido. Pero que lo empujó, ¿no? Empujó que yo creo que incluso hasta patadita, ¿eh? Sobre el lateral de la Algeciras que recupera la pelota. El balón que no lo puede controlar Antonio Domínguez. Férico que toca de primera y van atrás. Bien. Estamos recuperando. Álvaro Gallardo. Recuperando bien los balones, David. Sí, efectivamente. Estamos haciendo esa presión ahí en el centro del campo que hasta el momento pues está dando sus frutos en la recuperación rápida. Que bien la toca Karim el balón a la banda. Le va a llegar y consigue hacerlo Pablo Ganet que puede meter el centro. El centro de Ganet. Tocaba de cabeza a Antoñito. El balón que cae, ojo, a esa parte derecha. Que bien Iván metiendo las piernas. Sin embargo, consigue marcharse el jugador del conjunto del Sanluqueño que finalmente se encontró con Mario Martos. Hay falta. Hay una galopada que se ha pegado ahí. El número 21, David Segura. Pues sí, un jugador que parece que es bastante rápido, David. Esa salida fulgurante del jugador del Sanluqueño. Al final perdió la pelota. Ha sacado Borja Vicente. El rechace. Le puede caer a Mario Martos. Ahí trataba de buscar. Si se llega a tirar igual, no me hubiera pitado falta. La progresión Mario Martos era complicado. Es el número 19, Alex Gueijó. De nuevo insiste por esa banda el conjunto del Sanluqueño. El pase en profundidad. Puede llegar al centro buscando ganar la línea de fondo. Ahí estuvo bien también Dani Gallardo tapando. Muy rápido. Se quedó sin campo. El jugador David Segura. Tenía dos compañeros ahí. Justo uno en el punto de penalti prácticamente. Que podía haberle dado el pase. Vamos ahí esperando el pase. Pero ahí demasiado hizo la bicicleta. Pero es que no tenía espacio. Mejor para nosotros. Pues sí. Bueno, se abre un poco el partido, Javi. Sí. Vamos a ver si volvemos otra vez a tenerse. Este Ecuador del primer tiempo con el 0 a 0. Partido abierto. Hasta el momento el único que ha buscado la portería ha sido el Algeciras Club de Fútbol. Con un gran disparo. De Choco. Buena parada de Isma Gil. Y un disparo directo de falta de Pablo Ganet. Que tocó el lateral de la red. Y que a punto estuvo de convertirse en el primero. Y tienen precisamente al 11 del Algeciras. Progresando. Se la está pidiendo en la banda Antoñito. Sin embargo, Pablo Ganet juega al centro. Perdón, Antoñito es el que está en el centro. Era Karim Abubacar. El que la pedía en la banda es Iván Turrillo. Ahora sí para Karim. Que se deja caer según el colegiado. No ha señalado absolutamente nada. Juega el Sanluqueña. Aunque se anticipa perfectamente a Antoñito. Ahí con problemas Pablo Ganet consigue sacar la pelota. Porque hay saque de banda para el equipo algeciras. Sacó Dani Gallar de nuevo para Pablo Ganet. Continúa Pablo. Pablo que se marcha perfectamente a Antoñito. Que metió la pierna. El rechace le favorecía a Iván. Ese es Antonio Domínguez. El pase no es bueno. Metió la pierna Mario Martos. El esférico lo conduce Luis Madrigal. Prefiere jugar atrás. El balonazo. Directamente fuera. Y el público del Sanluqueño que se impacienta con su equipo. Sí, estamos haciendo bien el repliegue cuando perdemos el balón. Y estamos evitando que el Sanluqueño pueda jugar a la contra, David. Álvaro Benítez. Balón atrás para Lopito. La pide Borja Vicente. Ahí recibe Borja. Borja jugando con el otro central. Con Álvaro Benítez. El balonazo ahora sí de Álvaro. Buscaba la carrera de Mario Martos. Y el que va a sacar de banda es Choco. Choco en corto para Antonio Domínguez de nuevo. El ex del Jaén jugando atrás con Álvaro Benítez. El pase es largo. Es bueno para Karim Abubacar. Que había hecho un buen control. Pero llegó un jugador del Sanluqueño para desbaratar en primera instancia. Antoñito que le puso fea ese balón. Termina recogiendo el esférico hacia la bicicleta. Antoñito buscando el centro. Bien, Antoñito. Creo que es córner, ¿no? Sí, sí. El saque de esquina. Otro jugador igual a lo mejor hubiera dejado que el balón hubiera salido. Corrió con fe. Esperando que el bote le pudiera favorecer y se frenara el balón. Finalmente fue lo que hizo. Y terminó sacando oro. Vamos a ver este saque de esquina. A ver si sacamos provecho de él. Está Antoñito cerca. Para un posible saque en corto. Antonio Domínguez que podría golpear. Yo creo que lo va a hacer. Ahí tienen Antonio Domínguez. El centro de Antonio Domínguez. Sale el portero. Termina despejando el Sanluqueño. Aunque la recupera el Algeciras Club de Fútbol. Antoñito jugando de nuevo para Antonio Domínguez. Que trata de marcharse. Hace la bicicleta. Busca el disparo. De nuevo la parada de Isma Gil. Que estaba muy tapado. Achicando balones el Sanluqueño. Y hay de nuevo saque de banda. El público se viene arriba. Y ven los aficionados del Algeciras Club de Fútbol en ese córner. Disfrutando de estos minutos porque el Algeciras lo está intentando. La falta de Álvaro Benítez. Le pide la cartulina amarilla. Me ha gustado desde el principio. Y Álvaro Benítez también. Sabía que el jugador no se podía ir de ahí. Lo agarró. Que bien metió. Iba al palo. Iba a ajustar. Iba a ajustar pero yo creo que iba al palo, palo. Que no cogía puerta ese balón creo. Llega a tocar en un defensa también. La falta señalizada por el colegiado. No sé si ha habido cartulina o está parado el juego. No creo, ¿no? No hemos visto al árbitro. Ni las cámaras nos han enseñado ninguna acción. De amonestación. Por tanto, recupera el Algeciras Club de Fútbol. Antoñito que sale en carrera. Que bien Antoñito que buena primera parte está haciendo. Continúa Antoñito. Se frena. Al final recibió un empujoncito. Lo justo para que cayera el 10 de la Algeciras. Un equipo. El de Emilio Fajardo que vuelve a recuperar el balón. Iván Turrillo para Pablo Ganet. La diagonal de Pablo Ganet para la carrera de Antonio Domínguez. Está desmarcado completamente. Sodo Carín. Ese balón creo que le dio en la mano. Vamos al jugador del conjunto del San Lucaño. De nuevo Iván recuperando la pelota. Pablo Ganet. Pablo Ganet con Antoñito. Antoñito atrás. El esférico para Iván Turrillo. El césped no está nada bueno, Javi. Se nota en los botes del balón. Y muchas veces en el poco control que tienen en los pases los jugadores. Y creo que es que el césped habitualmente está irregular en el palmar. En los últimos años que hemos ido siempre tiene además la presencia visual. Al menos en las pantallas de no estar demasiado bien. Sí, lo que pasa es que decían que esta temporada está mejor que otros años. Bueno, claro. Además estamos viendo cómo se hunden los tacos. Si te fijas en la parte de abajo de la pantalla se notan los tacos hundidos en el barro. Es decir que no está nada bien. El césped del palmarojo al sanluqueño que se anima. Balón de nuevo a la derecha. Puede venir el centro. Ahora sigue el centro. Despeja Borja Vicente. Pero la recupera el sanluqueño que busca el disparo arriba. Creo que es el primer disparo a puerta del sanluqueño. El primer disparo a puerta del sanluqueño. Sí. Lo ha intentado el Atlético Sanluqueño. Con ese disparo lejano. Muy desviado. Es el número 14, Mario Abenza. Ha sido el primero en intentarlo por parte verde y blanca. Es que de ganar hoy, David, aquí en este campo nos iríamos al puesto número 13 en la clasificación. Sí, 13 no al 11, creo, ¿no? 13 porque estaríamos empatados con el Murcia que nos dan algo la veraje. Y el del Benito estaríamos empatados. Bueno, pero empatados con el 11. O sea, sería una victoria fundamental. Y como decía yo antes, Javi, prolegómeno de lo que va a ser el gran clásico del campo de Gibraltar. Bueno, pero... Entre reciras y balonas. Todavía queda una horita de este. Sí, hombre, claro, pero bueno que sería bien una victoria hoy aquí para coger moral para ese partido. Qué bien lo ha visto la escapada de Antonio Domínguez. Puede ser buena. Está Karim. También llegaba Creva Antonito por detrás. Sebastián se va hacia adentro. Antonio Domínguez le pega. Buscaba el disparo a Antonio Domínguez. Metió la pierna a Iván. Falta de quién. De Choco. Falta de Choco. Porque Iván lo cree que sea. No sabemos exactamente por qué. A ver si vemos la repetición. No sabemos exactamente qué es lo que pasó porque queda fuera de la imagen. Ahora eso sí. El balón será para el Sanluqueño camino de la media hora de partido con este 0 a 0 en el marcador a los puntos mejores al Algeciras. Pero hasta el momento ni uno ni otro equipo ha conseguido meter el balón en el fondo de la portería rival. Jugando el Sanluqueño. Viene perfectamente. Y van para recuperar. Bueno, el control de Pablo Ganeta. Tiene a Pablo que pisa la pelota. Buscando un compañero. Ahora ve la llegada de Karim. Karim que juega con Mario Martos. De nuevo Karim. Hay dos jugadores ya esperando ese centro de Karim. Rechaza a un jugador del Sanluqueño. Y de nuevo córner. Muy buena triangulación ahora de la GECIRA ahí. Que ha provocado este saque de esquina, David. No aprovechamos los córneres, Javi. Creo que este año no hemos marcado ningún gol. De saque de córner. No recuerdo yo. No tengo yo en cabeza ninguno. No es nuestra fuerte habitualmente. Otras temporadas sí. Pero en esta no... Hasta el momento no... Otras temporadas... Bueno. Tercera el año pasado yo creo que Pablo de Castro y... Otros años con Berlanga sí hemos conseguido algunos. Ojo ahí al centro. Se va al alón pasado. Que lo va a recoger Mario Martos. Al menos lo va a intentar. Pizó la pelota Mario. Pero no lo consigue. El saque de onda para el Sanluqueño. Vale, qué duro. Jugando el equipo verde y blanco. Balón que termina recuperándolo a Antoñito. Pero se le marchó. Vamos a repetir que el CESPE no está para mucha floritura. Le cuesta controlar el balón a los jugadores. Ahí tienen a las Algeciras de nuevo. Será Karim que había caído a esa banda. Está Antoñito ahora en el punto de penalti. Jugando Mario Martos. Iván que tocó de primera. Se le quedó un poquito corto. Pero bien Dani Gallardo. Juega Dani que puede meter el centro. Finalmente el pase para Antoñito. No le entendió. Le tapó el pasillo. El central del conjunto del Sanluqueño. No dejó pasar a el 10. Del Algeciras Club de Fútbol. Al final el balón. Que lo tiene Ismajil. Lo pone la hierba. Ismajil golpea con pierna derecha. Ha metido la cabeza ahí por dos veces Iván Turrillo. Cuidado. Ese pase que busca la espalda de la defensa. Bien Lopito. Saliendo hasta ahí Lopito. Eso sí que es noticia. Sí. Parece que está cogiendo. Esperemos que hay más confianza. Después del partido de la semana pasada. En donde no recibió gol. Y bueno. Esperemos que vaya mejor. Esperemos que hoy tampoco. Lopito golpea con pierna izquierda. Despeja la zaga del Sanluqueño. Tratando de controlar. Y lo consigue. A Antoñito. Qué bien Antoñito. No era fácil ni mucho menos controlar el balón entre dos jugadores del Sanluqueño. Al final el saque de banda evitó el córner. El central del conjunto verde y blanco. Y va a sacar Dani Gallardo. Hay que aprovechar estos dos minutos, David. Ahí tienen a Dani Gallardo. Que no lo tiene fácil. Al final Antoñito. Metió la pierna al jugador del Sanluqueño. ¿Corner? Bueno, pues. Saque de esquina de nuevo. Nuevo córner para el Algeciras Club de Fútbol. Creo que es el cuarto, ¿no? Para el equipo que hoy viste de negro con ribetes dorados. Este Algeciras Club de Fútbol. Que sigue buscando su bolito. Ya toca un triunfo fuera. Que no ganamos desde el partido de Soco. Ya más nada más fuera. Ahí tienen el centro. Despejó un jugador del Sanluqueño. Fue con todo Peter. Metió el cuerpo. Mario Marto mete la pierna. Buen trabajo defensivo. Y ahí saque de banda para el Sanluqueño. ¿Y dónde lo debe de sacar? Debe de sacar más atrás. Sí. Debería de ser más atrás. Más solo debería decir el auxiliar. Bueno, es que si se va un poquito más para adelante, se va a ir al centro del campo. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Ahí tienen a Peli. Ojo, ¿eh? Ojo ahí al control bueno de Nando Quesada. Que se fue también de Iván el balón a la banda. Piden fuera de juego. No lo señala el colegiado. Ese balón que queda suelto. Y el gol. El gol del Sanluqueño. Se pedía fuera de juego. Marcó el número 19 a Les Gueijó. Es que yo no entiendo tampoco. Choco corriendo con la mano levantada. Protestando un fuera de juego. Que si lo es y no lo va a señalar. Pero bueno. El centro, el rechaza. Ahí estaban los delanteros. Gueijó. Ahí, ves. Es difícil correr. Con la mano levantada. Ahí el error de Dani Gallardo. Que deja la pelota. A placer para que Gueijó fusile a Lopito. Bueno, pues error defensivo claro. De Dani Gallardo. En el despeje, Javi. Y bueno. No se lo merecía ni mucho menos el Sanluqueño. Esto 1-0. Pero se pone por delante en el marcador. Javier, hay que seguir igual, ¿no? Sí, pero metiéndola en la portería contraria. Claro. Evidentemente. Tratando de meterla en la portería contraria. Hasta el momento no lo hemos conseguido. Pero hay que seguir igual. En el teatro que decía antes, David, que la mínima que tienen los rivales, la suele que aprovechar. Ese balón atrás para Lopito. No hay que descomponerse, Javier, ni mucho menos. No ha hecho lindo un mérito para ir por delante en el marcador. Javier, 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 Javier. Buscando el autopase a Choco. No señaló nada el colegiado. Peli en ese pase largo. Puso el pecho perfectamente Borja Vicen. Ahí tienen a Borja saliendo de la cueva. No lo tiene claro tampoco Borja. Al final opta por el pase para Karim, que recibe la falta y debería de ver cartulina. Falta por detrás. Yo creo que debería de ver cartulina amarilla, pero no se la va a señalar. Ya la ha sacado dos a él. El colegiado. Pase. Fue abajo. Por detrás, Javier. Yo creo que es cartulina, ¿eh? Antonio Domínguez. Delante del esférico. Está muy lejos. No creo que lo vaya a intentar. Miró de todas maneras a... La verdad, está lejísimo. Ahí no puede buscar el disparo. Son más de 40 metros. 40 metros. Ahí tienen el centro buscando a Karim. Sin embargo, el que tocó fue a Iván. Esa pelota queda suelta. Ojo a la salida del sanluqueño que corre. Que tiene opciones de contraataque. No es fácil conducir el balón gracias al césped. Ahí tienen el disparo. Arriba. Disparo arriba. Saque de portería porque no tocó Lopito. Y bueno, pues eso es el sanluqueño, ¿no? Las dos contras que ha hecho. Una ha terminado en gol por el error defensivo. Y ahora está en un disparo lejano. Pero bueno, esto es lo que ofrece con más peligro el equipo verde y blanco, ¿no? Esa salida rápida. Encima con el marcador a favor ahora, ¿no? Hombre, claro. Javier, te veo hundido, ¿eh? Es que ese gol, la verdad, es que con lo bien que estaba el equipo, me cuesta mucho. Hace daño, pero hay que seguir. Queda una hora de partido, ¿eh? Un poquito menos, pero prácticamente una hora. Lo estábamos haciendo bien. En cualquier momento podría llegar el empate. ¿Por qué no? Y vuelta a empezar. Bien, Borja. Amagó y se quedó con el esférico Borja Vicente. Nuevo, no ve claro el pase. Ahora sí, la salida es de Choco. Pero ves el control. Es que el césped está fatal, ¿eh? Te lo he dicho y yo creo que incluso en la jugada del gol le juega una mala pasada a Dani Gallardo, ¿eh? Sí. Le quería golpear de primera. Bien, Iván anticipándose. Esférico que le llega a Antoñito. Continúa Antoñito. Por delante solo tiene a Karim. Se tiene que frenar. La pelota atrás para Iván Turrillo que juega con Pablo Ganet. La pierde Pablo. Aunque Iván la recupera de nuevo. Esa diagonal. Vamos, que esta puede ser buena. Ahí tiene que Antonio Domínguez. El balón a la banda. El centro. Es bueno para ahí. No hay nadie. Ahí no hay nadie. Esférico que tiene el conjunto del sanluqueño. Veli, el pase es largo. Es bueno. Nos señala el fuera de juego porque no lo hay. Dice el auxiliar. Resbaló incluso Borja Vicente. Esférico para el disparo del número ocho. Nando Quesada. Y ahí Sague de portería. En corto saca Lopito. Lo hace para Álvaro Benítez. Treinta y ocho minutos y medio. Todavía seis y medio para el descanso. Jugando el equipo algecerista Álvaro Benítez. Ese balón. Se va a marchar yo creo directamente fuera. Jugará de nuevo. El Atlético Sanluqueño. Sí, ahora debemos de buscar otra vez la banda, ¿no, David? Que estábamos jugando mucho por la derecha. Sí, bueno. Hay que recuperar el mando del partido y esa presión, ¿no? En el centro del campo que nos había dado muchas opciones. Viendo además cómo está el césped. Más posible, más probable. Poder recuperar un balón ahí arriba en la presión, ¿no? Es muy probable que ocurra cualquier error. Y provocar una contra. Lógicamente, el desgaste físico en la presión es mayor. Y ahora mismo quizás si no se está presionando tanto es porque la Reciera ha acusado el gol. Pues sí. Ha sido como un mazazo porque sabía que estaba mucho mejor el Atlético Sanluqueño. Y en la primera llegada que tiene el Sanluqueño, producto además de un error, pues se pone por delante. Bien en la anticipación. Borja Vicente, balón a la banda. Y está Karim que trata de marcharse. Se frena Karim. Bien Karim. Karim tratando de sacar la pelota de ahí. Al final ahí saque de banda. Hicieron un dos contra uno a Karim Abubakar. Juega Antoñito. Ani Gallardo. Viene Antoñito. ¿Se lleva la pelota con qué? ¿Con la mano? No, yo creo que ha pitado el juego peligroso, pero yo creo que era el jugador del Sanluqueño que ha metido la cabeza más abajo. Juego peligroso. Yo creo que los dos levantaron el pie, ¿no? Yo pensé que le había señalado mano. Balón para el Sanluqueño. Últimos cinco minutos. Ahora ya empezarán con las pérdidas. Bueno, todavía no, Javier, quedan con 50 minutos. Hombre, ahora mismo lo que quieren es marchar a la caseta con este resultado. Os aseguro. Pero no creo que vayan a empezar a perder tiempo. Lo harán seguramente a partir de un minuto 15-20 si el resultado sigue siendo el mismo. La mejor manera de evitarlo es marcarle un gol al Sanluqueño. Y hacer justicia en el marcador. que estaba siendo injusto, por lo menos hasta el momento del gol. Choco. Tocó de primera escalín a Huacar. Esférico. Al que va a llegar Borja Vicente saliendo de su posición natural. Ahí tienen a Borja. Que conecta con el otro central, con Álvaro Benítez. Rasé Álvaro Benítez. Cuidado ahí con esos pases. De nuevo la pérdida de balón. Esférico para Peli. Por tanto juega el Sanluqueño que juega atrás. Para Isma Gil. Ahí se complica un poco el Sanluqueño en la salida de balón. La presión de Antoñito. Obliga a enviar la pelota directamente fuera al jugador del Sanluqueño. Como decimos Javi, si recupera la presión en Algeciras. Tiene muchas opciones de volver a llevar el mando del partido y crear ocasiones. Algunas entrarán. Ojo que puede venir el centro. Se quedó un poquito corto de Dani Gallardo. Esos balones son más fáciles para los defensas de cortar. Jugará Dani Gallardo. No lo ve claro Dani. De nuevo a Antoñito. Antoñito que cae. La falta. Bueno pues. La falta. Nueva opción. A balón parado para el Algeciras. Club de fútbol. Falta lateral. Será Antoñito quien golpee. Con pierna izquierda. Y como bien te digo Javier. Hemos sacado cinco córners. Hemos sacado dos, tres faltas. Pero no hemos rematado ninguna. Sí, hubo un par de jugadas. Una que paró Ismael Gil. Que es Antonio Domínguez. Sí, pero bueno. Pero no de remate de córner. Ojo ahí. Trataba de controlar Karim que caía. Te digo de ocasiones. Sí, ocasiones sí. Pero digo de saque de falta o de penal o de córner. No hemos rematado nada. No hemos aprovechado la jugada de estrategia. No hemos rematado absolutamente nada. Ahí tienen a Mario Marto. Bueno, el desmarque de Pablo Ganet que termina cayendo. El árbitro que no señala nada. Yo creo que no hubo nada. Está ahí Antoñito que termina romando la pelota. Vamos a ver, Antoñito. El pase sobre Pablo Ganet. Al cruce un jugador del Sanluqueño Providencial. Porque esa pelota iba adentro, Javi. Pues sí, buena. Fue en el primer palo donde le había puesto Pablo Ganet. En ese toque sutil. Pero llegó un jugador del Sanluqueño. Metió la pierna lo justo para desviar el balón a córner. Sí, otra vez Antoñito ahí que siempre está muy atento a esos balones que quedan sueltos. Con fe y presionando. Ahí tienen a Antoñito de nuevo. Yo creo que hubo falta ahí de... Ojo ahí, ese balón que queda suelto. Karim. Ahora sí quita falta. Señalan falta. Ojo a las protestas de Karim. Yo creo que le han agarrado a él y no entiende... Ha pitado peligro, vamos. El árbitro ha pitado peligro. Vamos a ver la jugada. Ahí tienen a Álvaro. Karim. Le ha señalado mano, yo creo. La mano. Fíjate ahí, la mano luego de Borja. Metió la mano ahí. Igual o mejor habría escuchado a que me lo han pitado. Bueno, 44 minutos. Se añadirá, yo creo, uno por lo menos, Javi. Por aquella pérdida de tiempo con los comunicadores del árbitro, con el auxiliar. Cuando va a sacar Isma Gil, el balón en largo. Dani Gallardo. El pataón de Dani Gallardo. Golpea en el jugador del Sanluqueño y el saque de banda para el Algeciras. 1-0 gana el Sanluqueño al conjunto de Emilio Fajardo. Injustamente hasta el momento, pero bueno, el que mete la pelotita. El que se pone por delante, el Algeciras las ha tenido y no las ha metido. Y sí que lo hizo el Sanluqueño. Ya estamos prácticamente en el 45. Sí, vamos a llegar ya. Y lo hacemos en este instante, en el 45. Y tienen a peli, ojo, porque esto no ha acabado en su primer tiempo. Yo creo que llegaba el Choco ahí, ¿eh? Trata de marcharse. Alex, el centro. Choco, de nuevo el centro. Digo, Choco que corría con los brazos por detrás de la espalda, las manos. Para evitar cualquier golpeo del balón en las extremidades. No sabemos cuántos daños hay. Dani Gallardo que estaba esperando aquel equipo. Mano ahí del número 11. No lo ha señalado el colegiado. De nuevo Dani Gallardo, el balonazo. Al final le llega Borja Vicente. Rasea para Antoñito. Antoñito que consigue conectar con Mario Martos. Un poco más desaparecido ahora. Y la falta favorable a la Algeciras Club de Fútbol está Mario Martos. Podría haberle sacado tarjetas, ¿eh? Sí, tranquilamente. Allá va Antoñito. Será la última del primer tiempo, Javi. Sí, hay que colgar el balón ahí al área. Van a subir los centrales. La colgará Antoñito. Está cumplido el tiempo. Ahí tienen el centro de Antoñito. Karina Bubascar que trataba de rematar. Y se va a acabar el primer tiempo. Pues se acabó. Se acaba la primera parte. Venza hasta el momento el Sanluqueño. 1-0 en el palmar. Vale el gol de Alex Gueijó. Hasta el momento es el que campea en el marcador. Y el que le daría de manera virtual los tres puntos al conjunto del Sanluqueño. Vemos a dos jugadores de las Algeciras protestando. Karina la jugada anterior que le señalaron la falta. Y bueno, hacemos un alto en el camino. En Onda Algeciras enseguida volvemos con el segundo tiempo. Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Preventor. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Juntos hacemos tu trabajo más seguro. Juntos hacemos tu trabajo más seguro.